Bienvenidos a esta edición de Diálogo Global. Uno de los temas más interesantes, más importantes en la historia de la humanidad y en la historia de América Latina específicamente, es el hecho de la conquista del Imperio de los Incas, el Imperio de los Aztecas, ese encuentro entre España y los pueblos indígenas originarios de América Latina. En ese contexto, el debate de Valladolid es un hecho muy importante en la historia de la justificación del uso de la fuerza española en contra de las comunidades indígenas, del Imperio de los Incas, del Imperio Azteca en el Nuevo Mundo. En ese debate de Valladolid acerca de la Guerra Justa, que se dio entre el año de 1550 y 1551, el fray Bartolomé de las Casas, un teólogo y jurista, que dedicó su vida entera a las misiones en América Latina, discutió con Juan Guinness de Sepúlveda, un cronista español, real, que tenía mucha influencia en España, muchísima influencia. La discusión fue acerca de la guerra justa en contra de las comunidades indígenas del Nuevo Mundo. Este debate se da en el contexto del siglo XVI. Y obviamente, en ese contexto, se dan debates acerca de la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, Juan Guinness de Sepúlveda dijo en ese debate, hay además otras causas que justifican las guerras. Una de ellas, la más aplicable a estos bárbaros, refiriéndose a las comunidades indígenas, dice Juan Guinness de Sepúlveda, a estos bárbaros llamados vulgarmente indios, es la siguiente, dice Sepúlveda, que aquellos bárbaros cuya condición natural es tal que deben obedecer a otros, si rehusan el imperio de estos y no queda otro recurso, sean dominados por las armas, pues tal guerra es justa según la opinión de los más eminentes filósofos, entre ellos Aristóteles. Juan Guinness de Sepúlveda creía que las comunidades indígenas, que las personas indígenas no eran seres humanos, que eran gente salvaje, bárbara, y que por eso se justificaba el abuso, el genocidio, el uso de la fuerza contra todas las comunidades indígenas, por la falta de dignidad humana, por la falta de existencia de una naturaleza verdaderamente humana en los dueños de los territorios del nuevo mundo. Contrario a esto, Bartolomé de las Casas firmemente defendía la realidad de que todos los seres humanos son iguales, creados a la imagen y semejanza de Dios, y que precisamente por este hecho histórico, de que todos los seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos tenían una misma naturaleza humana y una dignidad que debería respetarse. Entonces, Bartolomé de las Casas rechazó completamente esa perspectiva racista, esa perspectiva prevalente en España en el siglo XVI, que consideraba a las personas indígenas subhumanas. ¿Quién se iba a imaginar que en el siglo XXI sigan existiendo personas de influencia que creen en las mismas teorías de Juan Guinness de Sepúlveda? Y Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo específicamente acerca de las personas que estaban promoviendo los bloqueos para exigirla una fecha exacta para las elecciones presidenciales en Bolivia, y estos bloqueos eran en contra de la suspensión de las elecciones programadas para el 6 de septiembre al 18 de octubre. Entonces, estas protestas, fundamentalmente de personas de origen indígena, eran para exigir una fecha exacta para las elecciones. Ante esta situación de estos grupos, el señor Rómulo Calvo dijo lo siguiente, Este comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas, indignas de ser llamadas ciudadanos, colonos que muerden la mano a esta tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta, refiriéndose a los colonos fundamentalmente de origen indígena. Y después, posteriormente, alrededor del 12 de agosto del año 2020, nuevamente ratificó sus palabras y dijo que estos colonos no son dignos de ser humanos, no son dignos de ser personas. Es decir, en el siglo XXI todavía existen perspectivas como las del siglo XVI de Guinness de Sepúlveda, quienes consideran que existen seres humanos que no tienen una dignidad humana, que consideran que hay seres humanos que son en realidad como bestias. No, no tienen la condición, la naturaleza humana. Y esto, este tipo de narrativa, es fundamentalmente una manera de promover actitudes, acciones racistas, de discriminación, las cuales obviamente no son aceptables en el siglo XXI, donde existe un sistema internacional de protección de los derechos humanos, reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en varios tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, la Convención contra el Crimen de Genocidio, y muchos otros tratados internacionales que rechazan perspectivas que promueven el odio étnico, el racismo. Y específicamente en países como Bolivia, donde existen grandes poblaciones de comunidades indígenas originarias, es realmente increíble que este tipo de perspectivas como la del señor Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, existan, que existe esa libertad de hablar de una manera tan denigrante e ignorante de los hechos científicos que demuestran que en realidad antropológicamente y biológicamente y genéticamente no existen seres humanos inferiores o bestias humanas. Son posiciones totalmente ignorantes que incitan al odio y a la violencia. Entonces, en ese contexto, ¿cuál debería ser la respuesta de las personas de origen indígena, de los líderes indígenas de Bolivia? Primero analicemos, hablemos un poco de los líderes indígenas más importantes de Bolivia, porque este no es un tema político. Existen líderes indígenas tanto en movimientos de derecha como en movimientos de izquierda. Este tema es un tema de derechos humanos. Todos los líderes de origen indígena y todos los líderes en general deberían rechazar cualquier actitud de promover el racismo de una manera tan directa, de una manera tan vulgar, tan ignorante en Bolivia. ¿Cuáles son esos líderes, los líderes indígenas más importantes? Por ejemplo, Juan Evo Morales Aymar, que fue presidente de Bolivia por más de 13 años. Él nació en Orinoca, Bolivia, el 26 de octubre de 1959. Fue un político sindicalista, activista y dirigente de ascendencia Aymar. Fue presidente de Bolivia desde el 22 de enero del año 2006 hasta el 10 de noviembre del año 2019. Luego de presentar su renuncia en el medio de intensas protestas por un supuesto fraude electoral en Bolivia, y estas protestas eran muy grandes, fundamentalmente, de sectores de la clase media en Bolivia. Y además, estas protestas amenazaron directamente a la persona de Evo Morales y a sus colaboradores. Y en ese contexto histórico, como ustedes saben, el ejército y la policía de Bolivia pidieron la renuncia de Evo Morales, quien renunció. Un líder muy destacado, uno de los líderes más importantes indígenas en el mundo, presidente de Bolivia, un líder indiscutible de los movimientos indígenas internacionales y específicamente en Bolivia. Otra persona, en este caso, una gran líder indígena, muy destacada, es la señora Tomasa Yarhui, Jacome, del departamento de Jalpa, departamento de Chukisaca, nació el 7 de marzo del año 1968, es una abogada y política destacada. Fue la primera ministra indígena de Bolivia en ocupar la cartera de asuntos campesinos durante el gobierno del presidente Jorge Quiroga Ramírez en el año 2002. Tomasa Yarhui sufrió mucha discriminación cuando era niña por ser una niña campesina, por su vestimenta y por su condición económica de pobreza. Esta situación hizo que ella incursionara en la vida sindical para defender los derechos de los pueblos indígenas. Ella fue dirigente departamental de la organización Bartolinas y también de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ella fue la dirigente más joven de la Federación Única de Campesinos de Chukisaca. Es muy interesante porque ella incorporó en la política y además, claro, estudió la carrera de Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional muy preparada. Estudió en la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca. En el año de 2014 fue candidata a la vicepresidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano y en estas últimas elecciones en Bolivia el año 2020, este año, fue candidata a la vicepresidencia por la Alianza Libre 21. Muy destacada esta líder indígena boliviana. Otro líder muy destacado es el señor Felipe Quispehuanca, más conocido como El Malco. Nació en el seno de una familia aymara el 22 de agosto de 1942 en la comunidad de Agliata Grande. Esto está en el municipio de Achacachi de la provincia Omasuyus del Departamento de la Paz. Felipe Quispehuanca, el malco, fue fundador del movimiento indígena Tupac Katari en el año 1978. También fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Él estudió en la universidad en la carrera de historia. Escribió varios libros como acerca de Tupac Katari, El Indio en Escena y Mi Captura, además de muchísimos otros artículos y libros de los temas del movimiento indígena de Bolivia. Él participó en elecciones legislativas en el año 2002 representando al movimiento indígena Pachacuti y obtuvo seis escaños en el parlamento entre ellos el suyo. También se presentó en las elecciones presidenciales del 2005 pero sin éxito. Felipe Quispe Felipe Quispe El Malco Felipe Quispe Juanca El Malco fue un líder muy destacado en la resistencia indígena del año de este año 2020 que hizo que finalmente se puedan dar elecciones en Bolivia. Él llamó a que se hagan bloqueos hasta que el Tribunal Supremo Electoral pueda dar una fecha exacta para las elecciones juntamente coordinando este trabajo con la Asamblea Legislativa de Bolivia. Felipe Quispe El Malco parece que será candidato a gobernador en próximas elecciones por el Departamento de la Paz. Otro líder indígena muy conocido en Bolivia es Rafael Quispe Flores nació en la ciudad de Coro Coro La Paz Bolivia el 24 de octubre de 1969 es conocido también como el Tata Quispe es un político de origen aymara fue diputado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Alianza Unidad Demócrata también ocupó el cargo de director general del Fondo de Desarrollo Indígena durante el gobierno de la presidenta Janine Áñez Chávez se dice también que Rafael Quispe Flores podría ser candidato a la gobernación de la paz en Bolivia y otro destacado líder indígena en Bolivia que candidatió como para ser presidente de la nación es el señor Feliciano Mamani quien nació el 21 de febrero de 1976 en la localidad de Uncia en el departamento de Potosí desde muy niño se dedicó a la minería estudió salió bachiller el año 1993 después se fue a vivir a Oruro y Feliciano Mamani se presentó como candidato a la presidencia de Bolivia en el año este año 2020 por el partido Acción Nacional Boliviano Pam Bol junto a él le acompañó la abogada y dirigente sindical del transporte cochabambino Ruth Nina Juchani que también es de origen indígena ella fue candidata a la vicepresidencia de Bolivia y finalmente en este en esta narrativa en este análisis de los líderes indígenas destacados en Bolivia David Choquehuanca Céspedes actual vicepresidente de Bolivia nació en Guarina en el departamento de la paz el 7 de mayo de 1961 fue un dirigente sindical y ahora un dirigente político de origen aymara vicepresidente de la nación después de haber ganado las elecciones juntamente con el señor Luis Arce Catacora como presidente David Choquehuanca como vicepresidente su partido el movimiento hacia el socialismo IPS IPSP obtuvo el 55.11% del de los votos ganando así las elecciones Choquehuanca fue anteriormente ministro de relaciones exteriores de Bolivia esto fue entre enero del año 2006 y enero del año 2017 y en este contexto es importante reflexionar acerca del rol que estos líderes indígenas deberían tener en su país en Bolivia todos estos líderes indígenas que hemos mencionado en este programa representan diferentes ideologías políticas representan diferentes perspectivas de cómo se debe llevar adelante el desarrollo económico la política internacional de Bolivia representan diferentes ideas acerca del desarrollo de las instituciones democráticas pero todos ellos tienen una identidad común el ser parte de una comunidad que ha sido oprimida por muchísimo tiempo esa comunidad la comunidad indígena que fue deshumanizada desde el momento de la conquista española por intelectuales como Juan Guinness de Sepúlveda quien consideraba a las personas indígenas como salvajes inhumanos y hoy en día estos líderes indígenas nuevamente tienen que escuchar ese tipo de palabras que ellos son salvajes inhumanos de personas como el señor Romulo Calvo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz entonces cuál es la respuesta cuál debería ser la respuesta de todos estos líderes debería haber una unidad un diálogo y especialmente ahora que se tiene que un vicepresidente aymara como David Choquehuanca él tal vez podría organizar un diálogo entre todos estos líderes indígenas y otros líderes de todos de todas las tendencias ideológicas de derecha de centro de izquierda para que conjuntamente todos ellos escriban una declaración una agenda de que los une si hay mucho que los divide pero que los une y seguramente que los une la lucha contra el racismo el rechazo a cualquier actitud de racismo entonces en Bolivia debería ser una política de estado independientemente de quién esté en el gobierno de turno una política de estado la lucha contra la discriminación contra el racismo y una política internacional que refleje precisamente ese compromiso con la defensa de los derechos humanos internacionales que se reflejan en la declaración universal de los derechos humanos en el pacto internacional de derechos civiles y políticos en la convención en contra del racismo y muchos otros instrumentos internacionales una política internacional que demuestre la fuerza de las comunidades indígenas todas unidas en esta lucha común que no es de derecha de izquierda o de centro es una lucha por la civilización por el futuro de los seres humanos sin discriminación sin racismo y el señor Choquehuanca dijo algo muy interesante una respuesta muy fuerte de cómo los líderes indígenas ven el momento histórico en Bolivia Choquehuanca dice los pueblos indígenas hemos caminado por muchos siglos estamos erguidos sabemos que el retorno al camino de la verdad del equilibrio es irreversible sabemos que estamos en tiempo de sanar de limpiar nuestra mente nuestras almas nuestra comunidad nuestra madre tierra y volver a la vida sana estamos en tiempo de armonizar nuestras ideas con las leyes de la naturaleza las fuerzas oscuras las tiranías el miedo están en decadencia están en crisis la guerra el caos el odio el egoísmo el racismo la codicia y la tristeza serán sustituidos dice Choquehuanca por el amor la paz la hermandad la felicidad y la armonía junto al arco iris tejeremos el horizonte del vivir bien y devolveremos la belleza a la madre tierra una respuesta de amor de reconciliación totalmente opuesta al odio expresado por Rómulo Calvo es en ese sentido que también Choquehuanca habló en alguno de sus discursos acerca de la importancia del vuelo del cóndor él dijo que para que un cóndor pueda volar necesita equilibrio necesita dos alas una derecha y una izquierda y que eso debería ocurrir en Bolivia una reconciliación nacional y ese cóndor que vuela alto y con mucha fuerza con el apoyo de todos los líderes indígenas y no indígenas de líderes destacados como Rafael Quispe Felipe Huanca y obviamente David Choquehuanca Feliciano Mamani Marco Pumari Evo Morales Ayma Tomás Ayarjui Jacome todos ellos y muchos más de todas las tendencias políticas deberían unirse para dar esa fortaleza y así el cóndor boliviano con sus alas de derecha y izquierda volar firme para derrotar a las fuerzas del racismo la discriminación que ya no tienen lugar en el siglo 21 estos son tiempos de desarrollo económico tiempos que el mundo debe derrotar a la pandemia pandemia del coronavirus tiempos que se debe pensar en la humanidad en la unidad de todos los seres humanos es por eso que los líderes indígenas de Bolivia podrían dar un ejemplo de esa unidad de todos que el ejemplo del vuelo del cóndor boliviano nos inspire a entender la importancia de la solución pacífica de conflictos de la reconciliación y de la unidad entre pueblos entre naciones y también a entender el rol protagónico de las comunidades originarias de los pueblos originarios indígenas de América Latina gracias por acompañarnos en esta edición de diálogo global se despide de ustedes Judy Mantilla y les desea muchos éxitos en todas sus labores hasta pronto